¡Hola! ¡Hola! Esa pula de candela, esa nena de candela, esa nena de candela, esa nena se llama, hoy el tío se quema. En cuanto a la estuda, estuda, en cuanto a la estuda, se quedó dormido y no. Aparo una ola, en cuanto a la estuda, se quedó dormido y no. Aparo una ola, en cuanto a la estuda, se quedó dormido y no. Aparo una ola, en cuanto a la estuda, se quedó dormido y no.